¿Cómo debe afrontar este encuentro tanto? Tenemos que ir con todo y ser muy inteligentes para poder ganar. Tenemos que estar tranquilos, pero muy enfocados en hacer el gol lo más rápido posible. Como dices, la puntería de los delanteros debe estar muy fina. Sí, seguro tiene que estar porque es un partido muy importante porque todos nosotros queremos ganar. ¿Cuál es tu percepción o se mantiene firme la convicción en el grupo de estar en línea? Sí, estamos todos confiando que vamos a estar en la Liga porque vamos a jugar en casa y esto es más una motivación que tenemos, es una obligación de ganar, por eso espero que el sábado vamos a ganar. ¿Cómo está el ambiente del grupo? Sí, estamos todos confiando y entrenando bien, con muchas ganas de jugar para ganar. ¿Te gustaría ver el estadio lleno? ¿El estadio corona lleno? Sí, seguro que sí porque nuestras aficiones son muy importantes para nosotros y espero que el sábado va a estar lleno para nos apoyar. ¿Cuáles son los aspectos y consejeros que deben de tomar en cuenta en el equipo del juego? Tienen buenos jugadores y nosotros tenemos que tener mucha atención porque son rápidos, por eso tenemos que estar muy concentrados para que no nos peguen en las espaldas para hacer gol. Sí, yo creo que sí, tenemos que estar confiantes para marcar gol para poder estar en la Liga y espero ya en sábado hacerlo.